En vacaciones de invierno, llega a Buenos Aires un show nunca visto en la Argentina. El Mago de Oz. Sofí Morandi, Franco Massini y gran elenco. Más de 40 artistas en escena. Un show para chicos y grandes, repleto de efectos especiales y sorpresas. El Mago de Oz. Entradas a la venta en el Teatro Coliseo y por Sistema Tiquetec. Descubrí el combo familia 40% de descuento y cuotas. El Mago de Oz. Lo vas a adorar.